Es que me criticó las que hablaba yo así, pero todo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, la vez que hablaba, se la compró que discutiera una jugada. ¿Qué tal? Sí, la verdad, que te compras una máquina. A ver qué es lo que tiene. ¿Tú con todo? Claro, no sé, que la compro allí en... Compró el cuchillo. Compró el cuchillo y todo. Se lo pedí yo por internet, el cuchillo. ¿Tú? Se lo pedí yo por internet. ¿Quién me lo dijo? No, 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 no...